Dios está en este lugar y se ha movido hermanos de una forma extraordinaria como siempre va a ser nuestro Dios en este lugar. Agradezco a Dios por la oportunidad de este día viernes de enseñar la palabra del Señor y con la seriedad que se toque hermanos vamos a enseñar la palabra del Señor. Si no logro terminar este viernes pues hay cuatro viernes más, yo los voy a terminar en esos cuatro viernes. Así que, pero espero terminarla hoy. Porque el otro viernes no van a estar las damas, entonces no tiene chiste lo que voy a enseñar a las damas. Las damas no van a estar, así que hoy, si, no es todavía y algunas ya están lamentando porque no van a estar en iglesia. Gloria al nombre del Señor. Pedí a César y a Kevin que me ayuden con los micrófonos porque hoy la enseñanza, quiero que usted participe pero con micrófonos porque quiero escucharle y que la audiencia quiera escuchar este video, si es que lo subimos a las redes, depende de cómo usted participe, lo vamos a reunir al acercar a las redes. Si usted no participa, no lo sube. Tanto Dios, no lo sube. Así que tiene que participar para subirle. Vámonos inmediatamente a la palabra del Señor, a Colosenses capítulo 3. Los caballeros nos vamos a acordar que apenas estuvo el hermano Isidro enseñando, apenitas lo dejamos los caballeros introducir nada más la enseñanza que traía. Así que, vayamos a la palabra del Señor, Colosenses, ¿lo tiene usted? Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, déjeme buscarla porque por aquí la tengo, la enseñanza, junto con la porción de la escritura que busqué para enseñar esta preciosa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, del versículo 18 hasta el versículo 24. Vamos a tocar algunas palabras que están ahí, hermanos. Así que quiero hacerlo lo más despacio posible para que usted me ayude a participar si usted así lo desea. Dice la palabra del Señor, hermanos, así como están sentados, quédense. Vamos a leer la palabra del Señor despacio y para que analicemos las palabras que están ahí. Hay por lo menos siete palabras, entre siete y ocho palabras que vamos a estar analizando que están ahí. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ciervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quiere agradar al hombre, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Todos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hasta ahí vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero preguntar, si usted se dio cuenta, de cuántas palabras hay ahí. ¿A qué personas se le está hablando por primera vez ahí? A las casadas. A las casadas, a las esposas. Y una palabra que yo estuve buscando, que era sujeción, está ahí. Aquí habla de la palabra, están sujetas a vuestros marinos. Y yo me preguntaba, ¿por qué razón, mientras estaba estudiando esto, el domingo me di cuenta y en realidad hermanos no tenía, decía yo, ¿qué puedo llevar? Pero hace un tiempo me acordé que estaba preparando esta enseñanza y la busqué y la encontré. Pero el lunes, mientras oraba en la noche para acostarme, no tenía un tema todavía. Soy sincero, le dije, Dios, no tengo un tema. Y mientras estaba orando, se me vino este tema. Ahí, mientras estaba, me dije, bueno, este tema va a ser. Y el tema es, a mí, este tema sí me interesa. Para usted y para mí. Así le puse. A mí, este tema sí me interesa. ¿Y a usted también le interesa? Lo vamos a estudiar entonces. Dice, a la primera persona que se le habla es a la mujer. Yo me preguntaba, hermano Edwin, ¿por qué será, pastor, diámonos, ¿por qué será, hermano Isidro, que a la mujer se le está pidiendo sujeción? Bueno, ¿será que habrá algo que todavía habrá que cortar? ¿Será que a las mujeres les cuesta someterse a la orden, a la caballerosidad que el hombre tiene en la casa? ¿Habrá mujeres rebeldes? Me preguntaba yo. ¿Por qué Pablo se toma la molestia de escribirle a los colosenses esta carta y decirles esta parte? Yo me preguntaba, ¿por qué razón? Yo quiero abrir ahora esta enseñanza con esto, con esta pregunta. ¿Por qué razón Pablo está diciendo, mujeres, sujétense a sus maridos? Iglesia de Torre Fuerte, pregunto yo, ¿habrá alguna mujer que no le gusta someterse a su esposo con la amabilidad que le hable el esposo? ¿Con la gentileza que le hable el esposo? ¿Será que a la pastora le cuesta ser sujeta a su esposo, pastora? Sí, dice, le cuesta. Ahora, yo quiero la sinceridad de usted, hermana, porque mire, Dios unió a dos personas que tienen dos carácteres fuertes. Si usted le pregunta, Gilma, si hay de carácter fuerte, yo le puedo decir, es de carácter muy dulce, mi amada esposa. Pero, habemos seres imperfectos en esta tierra, que en el caso mío, yo soy el más fuerte de carácter, y a veces la saco de quicio a ella, y de vez en cuando se le sale también ahí. ¿Verdad? Como que me quiere, ahorita no va a participar ella, que no quiero decirle esto. Mire, si yo le doy a hermano Isidro, que describa a hermana Yancey, me va a hablar puras cosas bonitas de ella. En el público eso es bonito decirlo, hermano. Si yo le doy a hermano Isidro el micrófono, descríbame a hermana Yancey, como es, en su casa, en sus caseres, él me va a hablar una lista linda de ella. Si yo le doy al micrófono a hermano Marvin, hermano Marvin, descríbame a hermana Flor, como usted la considera, me va a hablar puras cosas lindas de hermana Flor. Es que en público, se lo voy a decir, en público, escúchenme hermanos, en público no es bonito andar poniendo en vergüenza a la pareja. Si usted es una de esas, o uno de esos, que habla de su esposo con otras personas, está fallando al Señor, porque es su amado, el que usted escogió para amarlo, para cuidarlo. El único que debería haber un defecto es Dios y el pastor. Y la pastora sí es, en el caso de las mujeres. Pastora, fíjese que Alcide ronca por las noches. Eso es verdad, yo ronco, no tengo pena decirlo. Pero, si Gilma viene a quejarse con la pastora porque ronca el Alcide, hermano, ponga un tapón o algo, pero no lo vaya a dejar porque ronca el hermano Alcide. Pero los seres humanos tenemos esa costumbre que le ponemos puras virtudes a las personas en público, y eso es lindo. Pero hay otras personas que tienen ese mal hábito de ponerle los defectos con quien sea, a su esposo, a su esposa. Pero yo me preguntaba, ¿será que habrá mujeres, si Dios nos quiere hablar en esta noche, que les cuesta sujetarse a su esposo? ¿Habrá viento de refuerzo a la iglesia? Dice, preguntaba yo, ¿sí o no? Digamos, ¿no o sí? Sí, dice, por acá. Hay mujeres que les cuesta, hermano. Es más, Eva no fue tan sujeta a su esposo. Porque Dios le habla a Adán, no a Eva. Y le dice, Adán, vas a hacer esto y esto, y Eva se fue a echar la paticona con la serpiente. ¿Quién la mandó a Eva, aparte de lengua larga? Como algunas de las hermanas o de hermanos que pasamos horas y horas en el teléfono hablando de todas cosas, menos del Evangelio de Cristo. Casadas, dice acá. Voy a hablar con las mujeres. Están sujetas. Sujeción, voy entrando a la palabra sujeción para que me la entiendan. Sujeción es someterse a la voluntad sin presión. Usted, gilmita, va a estar sujeto a su esposo, no porque él le grite en la casa, sino porque lo ama y porque ama a Dios. Hermana Willenley va a estar sujeta, hermano, a él y porque lo ama. Porque ama de hermano a alguien, no porque él le exige. Me vas a respetar, Willenley. Voluntaria. La sujeción es voluntariamente. No es porque se lo obligan. Y es más, dice aquí la palabra del Señor. Léalo conmigo. Gloria a Dios. Está sujeta a vuestro marido. ¿Cómo conviene en el Señor? Amén. Porque si yo le doy una orden a Gilma, quedémonos en la casa este día descansando y es que venía oculto, yo estoy fallando. Sí, amén. En eso ella puede ser rebelde como así. Yo me voy para la iglesia. Amén. No importa más Dios que lo que tú digas. Exacto. Pero a veces somos araganes que todos nos quedamos descansando. Cuando la mujer se quiere quedar descansando, el marido dice, está bien mi amor, yo me quedo contigo. Aleluya. Es sujeto el hombre a la mujer. No dicen habla padre. No dicen habla padre como ven a todos por acá. Bueno. No voy a quitar con gente a que no lo vea bien porque ya me cuesta estarme lo poniendo. Dice que la sujeción implica humillarse a sí mismo. La sujeción implica humillarse a sí mismo, pero Pablo nos advierte que solo debe hacerse como conviene en el Señor. Amén. Usted me pregunta, ¿cómo así hermano al cine? Pues solo conviene cuando su pareja está sometido a Cristo. Amén. Porque si su marido no es cristiano y le inviste a ser para el cine, usted no se puede ir para el cine, sierva. No. Amén. Si hay una pelea de boxeo, esa noche, como alguna vez pasó aquí en Torre Fuerte, que peleamos una miembra, contaron la historia, no sé si es cierto, que el esposo le dijo, amor, hoy pelea, hay un boxeo bueno y quiero que tú, piense que no lo veo bien hermano, quiero que te quedes viendo a las nueve de la noche y comenzaba el boxeo según cuentan. Y la esposa va a comprar, según dicen, va a comprar palomitas y se las cocinó y se puso a ver la pelea de boxeo con su esposo, no vino al culto, se sometió, se sujetó a la orden que le dio el marido paganamente. Pero no, aquí no hay esposa que tenga, no tenga, bueno, hay una, solo hay una mamá. Bueno, entonces sí vamos a tener que subir el video para que lo vean en la casa, la que tiene marido y tío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que también la mujer debe estar sujeta por amor. Si yo le digo a todas, ¿cuántos aman a su marido? Van a dar un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, que amo a mi esposo, sí, con todo mi corazón. Pero ¿y por qué habla de la espalda de él entonces? ¿Por qué le llama a la pastora? ¿Por dónde le queja de él entonces, si lo ama tanto? Aleluya, Aleluya, Señor habla de ella. Espero, pastora, que no reciba llamada una vez, lo dije. Denle una sopita caliente, el que le ande llamando, el vito y le va a tomar una sopita de ella. Hermana Rosa. Llamada, permita, ayúden el micrófono porque andándole, habiéndole mucho lo que dice. Amén, hermano, ya le bendiga. Amén. A ver es necesario, hermano, esto, hablar con los pastores, hablar con la pastora, si el esposo le está portando un poco mal a que esté en iglesia, así de cristiano. Entonces, esa es mi opinión, que a ver es necesario. Amén. ¿Y qué le puede hacer con el esposo? Rebelde. Rebelde. Amén. Porque como decía, hermano, en público, en público, es bueno decir los atributos, las virtudes que tiene esa persona, pero si usted tiene un problemita que, por ejemplo, lo está maltratando, lo está maltratando su esposa, hermano, varón, varón, si su esposa lo está maltratando, si lo maltrata, por favor, agarra el número de teléfono y llámele al servo. Dígale, pastor, en mi casa, no mando yo, manda a mi esposa. Me hubiera gustado que los tesoreros estuvieran aquí también. Si acaso están portando mal ellos, hermana tesorera, esposa de los tesoreros, si sus esposos están portando mal, hay que llamarle a la pastora. Espero que no, no, los tesoreros no creen que estén portando mal, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Aleluya. Dice que por amor la mujer debe someterse a esa persona tan especial que Dios le dio. Y también esta mujer debe estar sujeta a su esposo como conviene, pero también para estar bien delante de Dios. Porque si usted no se sujeta a su marido y pasa orando, ayunando y hablando en lengua, pero no se sujeta a su marido, está malita. No está malita de las que se comen. Mal de estar mal. El verbo estar mal. No de estar mal. Está muy mal. Ahí está el micrófono, préstese. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, si este tema así, a mí se le interesa, mi hermana. Sí, a mí hermana, que el Señor les bendiga. Amén. Yo quisiera saber en los puntos que tiene que mandar el hombre, pues. Porque si, en el hogar, no sé quién puede decir, digamos, en lo que se debe de lo del orden del hogar, lo llevo yo. Digamos, si yo quiero cambiar las camas, si yo quiero cambiar los muebles, todo, él no puede meterse en eso. Porque si él lo cambia de un modo, a mí no me parece. Entonces, vengo yo y lo cambio a mi gusto. Entonces, yo quiero saber que usted explique los puntos que ellos tienen que mandar. Usted me explica a mí, que yo les... O que ande a algún caballero y... No, no, yo le voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista, mi punto de vista como casado con mi amada esposa. En la sujeción siempre, Gilma, lo que hacemos nosotros, hermana, y esto es hablar. Y eso se lo aconsejo, y se lo he aconsejado. En el día que estuvimos en el retiro del caballero, nos quedamos, seis marianos, seis caballeros nos quedamos platicando de último, ya, de último anoche, ¿verdad? Que saliéramos. Y tuvimos una plática muy linda. No se le puede comentar, si quiere saber, acérquese a mí. Y sacamos el tema que a veces uno le pone defectos a su pareja, pero en público. Eso no es bueno. Es bueno, si usted está cometiendo un error, en el caso de nosotros, lo que hacemos, hermana Flor, en el caso es este. En los momentos más que nos estamos enojados, nos sacamos los defectos. La invito a un café, la llevo al McDonald's, algo. O en el carro, cuando andamos solitos, mira, hijo, no me gusta esto. Estamos poniendo los puntos así, porque si estamos hablando enojados, ahí sí hay problema. Entonces, nosotros hemos puesto las prioridades de cada persona. En eso de la cama, como yo voy a dar órdenes a Gilma, que ella es la que sabe todo eso. Pero hay ciertas cosas que la mujer no puede llevar la batuta en el hogar, o la dirigencia del hogar, porque entonces está mal ubicado. Pastor, si usted me ayuda, o alguien me ayuda, por favor, a decirle al hermano. Hermano Ludilfio. Vamos a decirle, hermano, ¿cómo debe de ser? Porque yo, la verdad, hermano, yo tengo un hogar, pero el hermano Gilma quiere participar. ¿Tenés el micrófono? Vamos a ver, caballeros, ayúdenme, por favor. El pastor también quiere participar. Hermano Ludilfio quiere participar. Así que denme el micrófono a Gilma, va ahorita. Aleluya, es lo que ni hermanos. Yo pienso que, bueno, como cada hogar es diferente, ¿verdad? Y en cada hogar se establecen como reglas y diferentes. Yo preguntaba sobre en qué puntos el esposo puede gobernar. Yo pienso que, en primer lugar, el hombre es cabeza y tiene que tomar su lugar. Pero, por ejemplo, cuando se trata de, como de decisiones o acuerdos, tienen que hacerlo como pareja, como familia. Pero en el caso del hogar, en los quehaceres del hogar, una de mujeres es la que lleva la batuta, ¿verdad? El hombre, por lo general, en las cosas de afuera. Pero, obviamente, en diferentes hogares, pues, el hombre colabora. El hombre colabora. Pero, hablándonos espiritualmente, el hombre debe de ser el principal que tiene que llevar a la familia, a sus esposas, los hijos, a través de la oración, la enseñanza y el ejemplo. Pienso yo que son cosas fundamentales. Entonces, y de ahí, las otras cosas creo que se hablan mutuamente, pienso yo. No sé, es mi opinión. Sí, yo también tengo esa opinión, hermano, que las cosas, cuando tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, nos vamos a mudar de un apartamento, nos vamos a cambiar de escuela al niño. Cosas así que me hacen pareja. Pero decisiones como cocer los frijoles. Hay mujeres, y yo no sé si lo acostumbran ustedes, hermanas. Y siempre hago este consejo yo, como, no me ande llamando durante el trabajo para ponerme una caja del niño. A menos que sea una emergencia, que se vaya. O porque a la lavadora se le tragó el trapo. No ande llamando a ese esposo para ella. Porque hay gente que llama por todo, hermano. Y yo conozco parejas que si no es videollamada, no está a gusto la pareja. Eso yo creo que hay desconfianza ahí, como que con quién estará. Yo conozco una pareja que es así. Que tienen que verse la... ¿Dónde estás? ¿Y con quién estás? Estoy con fulano. Estoy con hermano Edwin, tienes que ver al hermano Edwin. Ahora sí ya los tesoreros llegaron. Así que vamos a... Yo quería la participación de ellos, por eso estaba esperando. Bueno, vamos a seguir porque el hermano José quedó con ese tema. No le hemos cerrado, hermano, mejor que la palabra. Wilnele quiere participar. Pero, 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 el pastor levantó la mano y el hermano Edwin. ¿Verdad? O usted le hizo para mí. Entonces, ¿qué participó primero o usted, hermano? No, 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 primero, hermano. ¿Y un cabello? 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 Vamos a ver, vamos a dejarle la participación al hermano Edwin. Hermano, perdón, hermano. El tema es... A mí, este tema sí me interesa lo que estamos hablando. Dígame el tema. Amén, hermano. A mí sí me interesa. Creo que el apóstol manda a los colosenses esto porque estaba alguna situación ahí de que las mujeres querían quizás hacer una revolución o algo. Y yo siento también que es como una... ¿Cómo se dice? Algo que se dice ahora, pero se... Se... Este... Una profecía. Previo. Ajá. Como una profecía porque en la actualidad hoy las mujeres quieren como mandar y gobernar. Y dicen que no necesitan al hombre. ¿Amén? ¿Verdad? Entonces, Pablo manda eso a las mujeres cristianas, a las que son verdaderamente cristianas, a que obedezcan al hombre voluntariamente. Ahora bien, con el punto que dice Manaflor, acerca de que ella toma las decisiones y yo quiero cambiar cama, quiero cambiar muebles, yo estoy en desacuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque si ella va a cambiar muebles, ¿de dónde va a sacar ese dinero? No, del lugar. Del lugar. Del lugar. Del lugar. Si es de vuelta todo el apartamento. Si es del lugar. Sí. Si es de la posición en la sala, está bien, pero si ya es. Para comprar algo nuevo, creo que la decisión tiene que ser de los dos. Porque la decisión tiene que tomarse entre los dos. Muchas veces las mujeres quieren tomar sus propias decisiones y cuando uno acuerda, ya están las cosas hechas. Y ya está hecho el gasto y uno ni cuenta se dio lo que pasó. ¿Amén? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Entra en flecto con la pareja. Por no haber hablado antes y tomado una buena decisión. ¿Amén? Así que por ese lado creo que como pareja estamos bien porque en el asunto de comprar algo y lo que sea, estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, vamos nosotros a la casa de retiro. Ella me dice, yo me encargo adentro y ella toma las decisiones adentro y yo tomo decisiones afuera. Y si algo se va a cambiar adentro, mira qué te parece esto y esto y lo platicamos y se hace. ¿Amén? Así que por ese lado vamos bien, gracias a Dios. No es porque la hermana tiene el micrófono, va a participar ahorita. Muy bien. Vamos a tener una intervención suya, hermana, pero vamos a hacer algo primero. El hermano está diciendo, le está contestando a la hermana Flor, que bueno, la contestación, hermana, es buena. Nosotros sabemos que tenemos que dialogar, la pareja, dialoguemos en el hogar. Va a cambiar lo que le decía, va para el hospital, llámele a su esposo, pero si no hay necesidad de llamarlo, no le ande llamando, decía yo. Así que, hermana Melela, después de que su esposo participó, por favor, hermana, tiene el tiempo abierto usted. Amén, yo le bendito, hermano. Primeramente yo quiero que usted presenta la enseñanza, la sucesión tiene que ser voluntaria, como usted lo dijo, explico esto, estoy de acuerdo al comienzo. Pero también, pues no estoy de acuerdo en la forma de que dicen que no vayamos ante los pastores, a cuando hay problemas entre matrimonios. El problema está que cuando uno habla, cuando vayamos ante el pastor, ya no hay mucha solución. Y le ponemos a ellos más carga de la que pudiéramos poner desde el principio. Porque muchas personas que nos ven aquí, recién llegamos a la iglesia, no conocen nuestra historia. Si no hubiera sido de llegar a hablar con ellos, nosotros no estuviéramos con ellos. Pero eso, a veces, por estar, decirte, voy a poner el pastor y no me voy a ir, porque además me dice que no vayamos, yo le aconsejo a los matrimonios. Cuando no, cuando no se pueden llevar, vayan ante los pastores, porque ellos, para nosotros, son los consejeros. No es la amiga del trabajo, no es la hermana vecina, no es nadie más, ellos, ellos le van a dar un consejo. No importa lo que, que sea pequeño, sea grande, para el enemigo todo, tiene un peso para separar el matrimonio. Y creo que ellos son de las personas que siempre nos esperan con un capetito, no para que nos hablemos, sino para ayudarnos a que el matrimonio se nos tenga un hino. A lo que dijo la hermana, hermana Flor, yo le quiero preguntar a todos los que están aquí, ¿cómo se le llama a la mujer cuando se casa y queda en el hogar con los hijos? ¿Cómo se le llama a la profesión? Ama de casa. Ama de casa. ¿Qué significa que él la ama de esa casa? Ella puede hacer lo que quiera en el hogar siempre y cuando le diga al esposo. Porque hay esposos que, ellos no les gusta mover nada. Ellos, déjame un par de zapatos y lo dejan. Las mujeres son los más detallistas. Yo creo que aquí es hablando, mira, quiero mover este mueble. Ella no es super magia, el esposo le tiene que ayudar. Pero el esposo que como no le quiere ayudar en nada, siempre dicen, no, no lo hagas. Y no es porque no lo quieran mover, es que no le quiere ayudar a la esposa. Pero cuando en un matrimonio hay amor y está sujeto, tanto el hombre a Dios y la mujer a la hombre, todo va a ir bien, hermano. Porque aquí la ama de casa, no con la mujer. Y si el hombre llega y ve el mueble en otro lado, diga, mi esposa ya barrió del ojo del mueble, gracias, mi amor. Y hubiera dicho para ayudarte, ¿verdad? Como uno que empieza ahí, ¿por qué lo cogiste? ¿Qué lo cogiste? ¿Qué lo cogiste? ¿Cuál? Uno tiene su derecho de ser ama de casa, de mover los muebles sin comprar nada. Porque si no le da el esposo, ¿cómo lo compra? ¿Verdad? Así que ya que yo leo, maná, maná, yo creo que como la ama, de los colchones, de las sillas, de nosotros, ¿qué es lo que te digo? Amén. Cuando yo le digo, hermano, gracias, hermano, ya lo voy a partir. Cuando yo le digo que en el caso, por ejemplo, el pastor es el servo de Dios, tiene sus trabajos. Pero si podemos resolverlo en casa nosotros, ¿por qué yo voy a ir a ponerle la carga más al pastor? Pero escúchenme lo que quiero decirles. Si usted va donde el pastor, vayan juntos. Porque ahí está la pastora también. Nunca vaya solo, vayan los dos, porque son los dos que tienen el problema. Porque si usted va solo, a usted el pastor le va a creer. Vayan los dos, díganse los defectos que tienen en la cara suya. Porque con él es el que duerme, con ella es la que duerme. Aquí está hablando por el micrófono abierto. Vayan los dos. Lo que yo consejo es siempre, con Gilma vamos a ir juntos a platicar con el pastor y la pastora. Nos están juntos. Y si usted tiene la sopita, la tomamos. Pero el problema es que hay parejas que solo va a ir a... Mire, pastor, es que viera, ese muchacho se levanta tarde y ponerle quejas. No se ve bien, hermanas. Hermano, andará haciendo eso. Si usted lo considera bien, está bien. Pero yo considero que son dos los que tienen el problema, no uno. La pastora si va sola, le va a creer a la hermana. Pero si están los dos pastores ahí, el pastor y la pastora, y va la parejita, vayan juntos porque los dos son los que se pelean. No es uno que pelean, son los dos, los grañones y las grañones. Pero aquí estamos hablando de la mujer que se sujeta a su marido, y si se sujeta a su marido, van a ir juntos los del pastor. Amén. Hermano Ten, le vamos a... Aquí el hermano Ten quiere el micrófono, ya lo tiene, ¿verdad? Ahí le vamos a dar la participación al hermano Ten. Así que si alguien tiene participación, levanta la mano. Estamos hablando, hermano Alberto Mauricio, que no había venido, acerca de la sujeción, que esté en el versículo... Para que entiendan, hermano Alberto, hermano Mauricio. Capítulo 3, versículo 19, estamos a... 18, hermano Alberto, de Colosense, estamos ahorita. Sí, ahora sí, hermano Ten. Amén, gloria a Dios, este Dios es el día, hermano. Amén. Sí, este, como dice el tema, ¿verdad? A mí me interesa, ¿verdad? Gloria al Señor, y este, sabemos y claramente, dice, verdad, nuestro pastor dice que como... Sabemos, ¿verdad?, cuando hay problemas entre parejas, ¿me entiende?, que a veces no se entiende, se puede llevar con él, y él es el que nos da la solución. Y, pues, y yo, como le digo a mi esposa, tenemos una comunicación, le hablamos, y a través también de la Biblia, a veces nos podemos hablar, tenemos que reconocer, el hombre tiene una A y hasta donde puede llegar, la mujer tiene un límite también hasta donde puede llegar, ya si la mujer no se quiere sorprender, ¿verdad?, porque, como dicen unos, ¿verdad?, que el corazón está convertido y la mano todavía falta, entonces, pues, sí, eso ya dice el A y con el pastor, ¿verdad? Pero, en caso de nosotros, todavía no hemos llegado hasta ese extremo, pero, ¿verdad?, este, lo que decía nuestra hermana Flor, de la casa, ¿verdad?, yo desde que me conté con ella, y sí es bueno, porque me conté con ella, le gusta mover la cama para un lado a otro, y todo, y se ve bien bonito, porque tal vez ahí a veces se meten los ratones, los animales, ahí se logra limpiar también, porque hay mujeres que no limpian sus casas, y a veces pasa la cama años y años, y hasta tela de araña hay ahí, a mí es bonito, ¿verdad?, yo recuerdo, allá en nuestro país, y el hombre decía, ¿qué hacía para meter el hombre ahí en la cocina, o adentro?, no, yo como le digo a ella, ella se encarga en la casa, yo cuando vengo, la cama ya está montada en otro lado, y a mí me gusta, yo le digo, wow, qué bonito se ve, ahora, yo como hombre, yo vengo, ella se la cuenta, yo vengo, a veces la puerta no cierra, yo me encargo de arreglarlo para que se haga bien, o la pared ya se está pudiendo, o ya está pintado en la pintura, yo le digo a ella, hermano, tengo una pregunta, me estaba diciendo ahorita, y por eso este tema me interesa a mí, o sea, si usted lo que hace desde el hogar no ayuda, entonces, a hacer un café, a lavar los trastes, y si usted no va a estar cansada, no le ayude todo, ¿qué está diciendo? No, en ese tema, en lo que estamos hablando ahorita, en eso, claro, pero que no se hagan mover las cosas, todo eso, como es nuestra hermana Flor, ella se encarga, yo me encargo de arreglar, por ejemplo, las puertas que están dañadas, o la pared, yo me encargo de arreglarlo, cualquier cosita, siempre paso ahí, amén, ahora ya de ser una sopa, de vez en cuando una sopa, así que va a ser, ya la bendiga, muy bien, si ponemos a hablar de todos los temas, vamos a llegar, bueno, al otro mes, y no vamos a sacar esta, porque yo la quiero sacar hoy, pero no voy a poder, porque son como siete palabras que están ahí, yo quiero hablar de la sujeción, de la mujer, para su esposo, pero su esposo cristiano, ahora, de los caseros del hogar, pues, si el hombre es un poco, que no le gusta hacer nada, en el hogar, después que llega del trabajo, la mujer también trabaja afuera, entonces, si la mujer trabaja afuera, y el marido llega cansado, y ella llega cansada, ayúdense, y ya, bueno, yo de vez en cuando lo hago, no sé, no mucho, pero lo hago, pero, si la esposa está en la casa, y el marido llega, y allá, y le toca cocinar a él, si yo pienso que hay algo que arreglar ahí, ¿verdad? falta de, de, la mujer puede trabajar un poquito más en el lugar, pero eso es tema otro, ya, bueno, vamos a continuar, si hay una participación más, de alguna hermana, quedó clara, hermana, no sé si quedó clara, hermana, pero quedó clarita, ¿no podemos discutir aquí un día, nos invita un café? Bueno, porque fíjense que tengo, la primera es sujeción de la esposa, hacia el esposo cristiano, pero también puede ser de una esposa, que tiene un marido cristiano, y le, como les decía, lo invita, le invita a un día de corte, se va a la playa, porque suele suceder, el pastor que, que me contaba esta historia, creo que Gizmo fue la que me contó, de que hay gente que le gusta buscar, los horarios de culto, para hacer los quehaceres, si es el que no está casado, no es cristiano, no recuerdo la historia, pero me quería acordar ahorita, no lo voy a meter a eso, que a veces, busquen hacer cosas, si, por ejemplo, en el caso de hermana Rosa, vamos a decir, la voy a poner a ella, que es la única que está aquí, el hermano Lucho, que le dio un hermano Lucho, pero no está congregando, le invita a hermana Rosa, hija, fíjate que hoy domingo, quiero irme a azar carne, al parque de las Rosas, a las dos de la tarde, como una sierva de Dios, hermana Rosa, le va a decir, hijo, yo te amo mucho, pero, quiero dejarla a ella, que le diría hermana Rosa, hermano Lucho, usted, se va a pagar el parque de las Rosas, a hacer la carne, el domingo a la tarde, o se viene para la iglesia, y usted no está siendo rebelde, y yo quiero dejarla a usted, ¿qué haría en ese caso? no, yo le digo, que pago el palito de las Rosas, y si no crees, pues no tengo dos mil, no, pregunto, ¿está siendo rebelde, el hermano Lucho, en ese caso? no, 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 porque el esposo, le está dando una nota, ella, no está siendo sujeta, a esa, a esa aventura, que el hermano Lucho, quiere, a esa carne del parque, porque, porque él, sabe a qué hora del culto, no sabe, entonces, si a la hora del culto, estaban diciéndole, vamos allá, vamos a la tienda, vamos allá, no, después del culto, bueno, gracias a Dios, en el caso de nosotros, voy a ponerme esto, de ejemplo, en el caso de nosotros, viernes, sábado y domingo, es muy raro, es muy raro, que nos pasen, cosas que hacer en el camino, cuando estamos tratando, de hacer las cosas, por ejemplo, nosotros tenemos, una regla, en el lugar, que todos la practicamos, desde Gilma, desde Alcides, Gilma, Kevin y yo, estar temprano, en la casa de Dios, eso es una costumbre, que la tenemos ya, y no la podemos quitar, yo creo que es un defecto, que tenemos nosotros, pero bueno, quizás, pero, si ustedes vienen, para la iglesia, y se les ocurre, ah, todos quieren comprar algo, que la esposa, quiere comprar algo, durante, vienen para el culto, bueno, es decisión, de decir, voy a llegar a la casa de Dios, a tiempo, o me interesa, comprar las tortillas, para el día de mañana, que voy a hacer la comida, a las 12 de mediodía, son temas, que son aparte, pero le estoy diciendo, que tiene que ser prioridad, el esposo con la esposa, para sentarse bien, bueno, vamos a continuar, vamos a hacer con el punto, número, la palabra, número 2, que está ahí, vámonos al versículo 19, esposos, como dice, vamos a decir, esa palabra es un poco fuerte, casi nadie la usa hoy, maridos, a mí me gusta, que me diga esposa, esposo, no me diga marido, digo fuerte, pero la Biblia lo habla, amar, a vuestras mujeres, le está diciendo, ahí vamos a atendernos, después vamos a seguir, vamos a seguir después, porque eso es otra palabra, que quiero que analicemos, maridos, amar a vuestras mujeres, hermanas, ustedes deciden poca amadas, no van a decir ustedes, con tres, si mi hombre es el mejor, superman que tengo en la casa, y eso es bueno, que usted sepa, que su esposo la ama, protegida, amada, cuidada, y que no le dé publicado a otro, que no la protege, usted jamás, hermana, cierva, vaya a decirle a un varón, esto es falta de cariño, porque se la va a aprovechar, y le va a decir, yo te doy el cariño, que tú necesitas, cierpita, ¿qué mandó la mano? Sí, se lo digo, hermana, ahora, ¿por qué me preguntaba, mientras hacía esta enseñanza? ¿por qué razón, el apóstol, le escribe a los colosenses, esa palabra, si yo, me casé con Gilma, muy enamorado, y han pasado 22 años, y sigo enamorado, hermano Rodilfio, se casó, enamoradísimo, pero super, que no soltaba, hermana Selena, durante la luna de miel, esa de su mano, hasta llegar a Baltimore, ahí viene el punto, ahí, eso es lo que quiero llegar, eso, gloria a Dios, pero cuando transcurren los años, aquí quiero llegar, pastor, 30 años, 34, ¿quién es pastor? 33, 33 años después, es necesario que Pablo, nos escribe esta carta, después de 33 años, decirlo, ame a su esposa, porque yo, yo me preguntaba esto, habrá en la iglesia, un disgusto, un tremendo, que diga, ya no amo a mi esposa, y quiero, que se vaya, o que se muera, ¿te escuchó lo que dijo, hermano Rodilfio? Yo todavía, dice él, sigo amando a Selena, como cuando andaba de novio, con mucho más, todo la vida, eso lo podemos decir, yo quiero que, los caballeros, con manos, porque yo, Irma lo sabe, que lo hemos hablado, una y otra vez, cuando nos damos un besito, de cariño, mami, yo te amo, con todo mi corazón, tú sabes que te amo, se lo demuestro, amén, el pastor, no sé si a Amanda Ricardo, le dice, cariño mío, esposa mía, paloma mía, como le diga, como dice la Biblia, en los cantares, cantares lo dice, paloma mía, y dice tantos, tantos, lindos versos que están ahí, ahora que es para la iglesia, eso sí, pero, pero, a veces usamos la Biblia para, pero en el caso, los hombres somos, como decimos, pan simple, pan francés, que no tiene sabor, pero, pero hermano Pedro, de vez en cuando, usted le tiene un piropo, hermano Hidalia, le dice, un piropito por ahí, se lo dice de vez en cuando, le dice, mami, yo te amo, como cuando, éramos novios, ¿sí? un aplauso para hermano Pedro, ¿quiere participar? démosle el micrófono, ¿a usted sí le interesa este tema? bueno, los bendimos, Dios bendiga hermanos, a todos, nos bendimos, entusiasmados, de escuchar, esta palabra, ¿verdad? y, como dice usted, pues, hay que aceptarlo, que, a veces no somos muy así, detallistas, ¿verdad? pero sí, de vez en cuando, hay que hacerlo, ¿verdad? no todo el tiempo, hay que ser pan, pan simple, sino que también, hay que, acortarse, de la que ven allá, en la, en Seven Corners, hay una rovita, sí, es bueno para ser, y yo creo que, es importante, para la, la iglesia del Señor, porque mire, la palabra también nos dice, que por los frutos, también, nos conocemos, ¿verdad? sí, amén, a veces, a veces, las apariencias también engañan, ¿verdad? ¿verdad? entonces, es importante, que, las enseñanzas se den en la iglesia, de esta forma, y que participemos, y no se vayan con eso, en su mente, en su corazón, de lo que sientan, es decir pues, algo que opinen, ¿verdad? porque para eso, venimos los días, para aprender, algo, algo, lo vamos a llevar, de esta enseñanza, Dios les bendiga. Ahora, mientras que el hermano Pedro, estaba diciendo, estaba diciendo las palabras de él, ¿será que a ver, a ver, con gente hipócrita, que le decimos a la esposa, que la mamá, pero de liente a la vea? si usted, de eso caballero, que todavía, ya se le hizo el amor, por esa esposa, porque pasaron los años, comenzó a verle defectos, porque tenemos esa costumbre, Kevin quiere participar, y estamos hablando de casados, ahorita nada más, pero mire, pasó el tiempo, pasaron 20 años, y el cuerpo de uno, se vuelve más panzón, la mayoría de los dientes, las canas, las arrugas, yo tengo, yo antes, usted me hubiera conocido como Kevin, igualito a Kevin, era yo hermano, así de alto, elegante, o sea, pero me preguntaba yo, ¿será que, 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 que tengo que, bueno, yo me estoy, me estoy perdiendo hermano, permítame, esposos, amen a sus esposas, bueno, vamos a entrar a esto, de lo que es Mario Pedro, le decía yo, será, que, habrá alguno fingiendo, dentro de la iglesia, por eso Dios quiere hablarlo, que dice, yo amo, a mi esposa, pero quiere que se muera, y ha visto otra joven, y quiere quedarse con esa joven, o ha visto una mejor, y ya quiere que se deseche, ¿sabes qué? los, los cantares, perdón, proverbio dice, que hay que amar, a la que usted, se gozó, cuando estaba joven, ama a la esposa, de tu juventud, porque yo se lo digo, una y otra vez, cuando yo, cuando yo, hermano, recuerdo, como Gilma, era de, 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 de especial, para mí en esos tiempos, como ella me, yo la miraba a ella, y yo, digo, wow, todavía, sigo siendo ese mismo, con ese cariño, ¿quién quiere participar? ok, yo sé que es solo para casados, pero los jóvenes tienen que aprender ya, porque, si siempre le dicen solo para pareja, ¿cuándo vamos a aprender? la pregunta es, ¿cómo casados ustedes, los jóvenes que ya están, ¿verdad? como César, de buscar, ¿cómo, cómo pasan tantos los años, y sigue amando a la misma persona, ¿cuál es el secreto, cuál es el, como, ella, el secreto, la, la fórmula, para seguir amando a las personas, porque hay bastante, como ejemplo, que, que se casan, pero, si hay bastantes años, pero, como, como le dice a uno, la chispa se va, entonces, quiero preguntarle a usted, o a cualquier que fuera, ¿cuál es el secreto? ok, yo quiero dejarle el micrófono al pastor, por favor, pastor, ayúdenme a usted, porque, yo tengo mi, mi secreto, mi secreto tengo, pero, quiero, quiero que, la buena experiencia, los años, nos han pasado de gusto, del matrimonio, creo que, aparte de hermana Rosa, ustedes, creo que sigue, el que, más años, tiene, treinta y, treinta y cuatro años, haciendo cuenta, ya no cuenta bien, febrero se casaron, o en diciembre, no sé, pero, ya va a llegar la fecha, diciembre, entonces, pastor, la pregunta es, que viene, la escuchó bien, ahora, nos puede comentar, francia, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, lo que viene, Yo diría, ¿cuál es el ingrediente para que, para ver que una pareja llamando a la misma? Yo creo que el ingrediente es como lo que Pablo dijo, el amor. Cuando conocí a mi esposa, me enamoré y como dijo Marlín, yo digo, estoy enamorado. A ver, a ver, a ver que no voy a Salvador, que se quedó, que andaba la madre y me daba con mi hija, podía decir, yo ando bien, pero yo por lo mismo, yo no me sentí bien. A ver, estoy con ella, yo me sento súper bien, porque es que somos, somos dos, pero en uno, somos una sola carne. Yo creo que el prometimiento, porque la vida es de claro, amada a vuestra, el esposa amada a vuestra mujer, que hay que amarla. Como Cristo amó a la iglesia, entonces el amor es el ingrediente perfecto. Y porque hay muchas parejas que se enamoraron y se equivocaron, no buscaron realmente la identidad. Pero eso es para la juventud, es que buscan la dirección de Dios, no enamorarse, porque le gustaron los ojos azules o la nariz puntuita, o la nariz puntuita. Y no buscaron la dirección de Dios, pero que el ingrediente está allí, en la búsqueda. Y yo me casé con mi esposa, que es porque, verdad, es que Dios me la puso, Dios me indicó, como éramos cristianos, estaba hablando de matrimonio cristiano. El mundo, cuando ya la persona es casada, y si le fue mal, cuando llega el Señor tiene que aprender. Pero el leyente, de matrimonio del Estado nuestro, los dos, el Estado suyo, el Estado del mundo, los dos cristianos. Entonces quería decir que no se podía equivocar, ya el amor estaba ahí. Y Dios permitió que hicieran, que hicieran era química, para que pudieran los dos unirse. Entonces creo que la otra parte es la comunicación. Comunicarse, nunca quedarse callado. Lo que me ofendió, lo ofendí, y quedarme comiendo. No soy muy bueno para la miel, para decir a él, no soy muy bueno. Y si ella lo hiciera, yo estoy de acuerdo, que yo no soy muy agarrado, pero lo muestro con el hecho, es ir a Aña. Es decir, creo que ahí está lo más importante. No soy diciendo que no me gusta ver a Aña, que a Aña, no me gusta también ver. Pero cuando veo eso, digo yo, que así sean también cuando están bonitos, en casa, donde quieran. ¿Por qué? Porque algunas veces hay bien ya del hombre, cuando no van afuera se apena, se arruinan y no quieren al adulto. Entonces, ¿a dónde está esa melita que hay? Lo bueno es amar, es respetable y siempre tener comunicación. Una pareja que no tiene comunicación es una pareja fracasada. Porque yo sé lo que digo al principio, están hablando en público, ya sea del hombre, de la mujer o de la mujer, de la mujer, de la mujer. Pero creo que es una comunicación y esa muerte de Dios los puestos en los otros. Una cosa que también quiero regar es que el hombre es soberedor y si la mujer trabaja, es bueno. Pero la mujer, de la mujer, de la mujer, tiene que estar contenta de tener el hombre a lo bueno, a lo malo. Gracias. ¿Claro que hay? Ahora, yo quiero decirles algo, Kevin, déjame participar a mí, nada más. El ingrediente principal en una relación es el amor. Nunca César, escuchen esto, los que están a punto ya por presión. Porque le diga a toda la iglesia, César, te vas a dar el tren, ¿y qué? Hay gente que se casó de 30, 40 años, ¿y qué? Ahora, por amor. Importante esa palabra, Kevin. César, hermana Caterin, los que ya están, que ya son muchachos, que no andamos hablando de niños de 15, 16, 17. Muchachos que ya pueden, como formar un lugar que tienen 22, 23, 24 años, estamos hablando. De esa gente, sí estamos hablando ya. Pero en el caso de nosotros, hermano, ella lo puede decir mejor. La historia es que ella nos contaba mucho, fue por amor, por presión. Porque toda la iglesia le diga, hermana, hermana, fulana, aquí hay hermanas que tienen 30, 28 años, que no están casadas, 23 años. Pero no es por eso que va a desesperar la hermana. Yo quiero que el hermano ya se case con él, ¿no? Y el ingrediente principal, Kevin y César, es el hermano. Y la comunicación de sí, hermano, hermano, pero Kevin no quedó satisfecho. Sí, gracias, Pastor, porque a veces no, uno no puede saber, pero los demás jóvenes tienen pena en preguntar. Y tal vez no tienen una figura como de padre para preguntar y le va a dar pena al Pastor. Yo cuando tengo una pregunta hoy a usted, usted lo sabe bien, y lo pido. Y a veces hay preguntas que los jóvenes hacen en pláticas y no tienen el valor de preguntarle a los papás, o no tienen un papá o no tienen, como dice, el valor de preguntar al Pastor. Por eso siempre tiene que haber uno como el tercer hielo para que los demás sepan también ir para lo que van a ver. Muchas gracias, Pastor, por la explicación. Tú, usted, Lester, la serie a usted también. Gracias. Bueno, hermano, miren. Yo estoy apenas entrando en las primeras dos palabras que están ahí, pero el tiempo ya se fue. Yo estoy apenas entrando acerca de amar. Y lo que decía el Pastor me llamó mucho la atención. Jamás, hermano, jamás haga como una pareja que esté en las redes sociales. Le dice a la muchacha, al muchacho, vení tu membro de una foto, le dice a la muchacha, al muchacho, para que digan que nos amamos. ¿Cómo es eso para que digan que nos amamos? Es de hipocresía. Si el amor es puro, hermano, es sincero. Se nota cuando una pareja se ama. Yo sé bien que aquí se ama bien, porque ustedes han estado con su pareja en las enfermedades, los peores. Yo sé que esto es fuerte, todas las parejas nos amamos, como debe de ser. ¿Verdad que sí, hermana? ¡Amén! Algunos nos dijeron amén, hermano. No, pero esa palabra me llamó mucho la atención. No para que lo vean, hermana. Se abrazan, se dan cachotitos. Ay, para que nos vean en las redes sociales. ¿Y qué le interesa a las redes sociales, hermano? Sí, la que está con usted en la noche durmiendo, la que le jala la pita a usted en la noche, la que le jala las orejas en la noche, la que lo regaña a usted a la esposa. Ahí es que tiene que hablar. Pero amar, amar, hermano, es más que decir las palabras. Porque de diente al ave es fácil decirlo, como muchos en la iglesia. Como muchos en la iglesia. Déjale, voy a dar la participación, hermano. Hágale el micrófono. Ahí lo tiene ya, hermano. Amén, hermano. Que cantan aquí en el cúlpito. Yo te amo en el amor del Señor. Pero será cierto. Yo una vez pregunté, hermano. Yo necesito unos mil dólares. Por favor, recolestan una ofrenda. Me dan 14 dólares de ofrenda. Entre todos. Me están demostrando el amor con esos 14 dólares. Es cierto, me lo están demostrando. Pero yo necesito mil. Amén. Pero hablando, hablando de dinero. Pero sí. Pero, pero. Estamos hablando también de mostrarle al hermano. Que no le voy a clavar el puñal. ¡Venlo! Y como dijo la hermana aquella. ¡Habla, papá! No le voy a clavar el puñal. Al diácono. Él, amigo. O al pastor. Si yo le digo al pastor. Y él sabe bien. Lo amo, pastor. Lo respeto. Es porque es, ¿verdad? Pero usted el día de mañana. Va a decirle al pastor. Pero, ¡ah, pastorcito mío lindo, hermoso! Muchos hermanos tienen la costura. Pero hipócritas no lo demuestran. ¡Venlo! Y no estoy hablando de darle todo el dinero. Pero con el respeto. Cuando él le da un regaño. Eso es amor. Eso es respeto al pastor. Hermano, por favor. Y hermano, Gilberto, me le dan al mitrófono. Y con esto vamos a ir cerrando ya. ¡Aleluya! Quiero poner dos puntos acerca de lo que es el amor. Nosotros como hombres casados y hombres de experiencia, ¿verdad? Es el amor. Y hemos vivido experiencias, no yo, sino que las viví como un testigo acerca de las experiencias del amor. Quiero poner dos ejemplos. Uno no cristiano y uno que sí cristiano. El que no era cristiano es entendible, no tenía el amor del Señor. Ese muchacho amaba a su esposa. La quería. Le hablaba y ellos por teléfono. Cuando estaban juntos, nadie, por cintos y todo. Eso emparagaba. Amén. Pero no sé qué pasó un día. Pero la mujer ya no lo quiso y se separó. Pero se tenían tanto amor y era visible el amor que se tenían. Y se separaron. Bueno, es entendible, ¿verdad? Que sucede afuera de la iglesia. Pero dentro de la iglesia también había una pareja que se amaba mucho. Se casaron y todo y todo era bonito. Pero también quiero decirles que el enemigo llega a la vida de las personas, ya sea de la mujer o ya sea del hombre. Y el resultado fue una separación. ¿Qué les quiero decir con esto? El amor es bueno. Amén. Por ahí hay una frase que dice, ni todo el amor ni todo el dinero, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer. Como pareja creo que tenemos que darlos el todo. Y una de las cosas, teniendo amor, es para que no suceda una separación. Hermano Kevin y hermano César. Es saber solucionar el problema donde está que aparezca. Si no logra solucionar el problema, aunque tengan demasiado amor, que arrastren el amor por donde quiera, esa pareja se va a separar porque no puede solucionar ese problema. Teniendo bastante amor, teniendo bastante amor, y se tienen que entender, creo que sí se pueden mantener juntos. Y no van a tener un problema, van a tener más problemas. Y pero siempre con amor y teniendo aquella comprensión se van a solucionar. Pero como les digo, demasiado amor también. Creo que algunas veces vaya porque el enemigo llega y hay que saber solucionarlo. Es pareja. Amén. Amén. Quiero leerle, hermano, primero de Corintios. Si usted se separa de su esposo, casado ya, que se enamoró en la iglesia, estamos hablando con gente cristiana, hermano, aquí en la iglesia. Entonces no lo amaba de verdad. Era hipocresía lo que estaba diciendo. Vámonos a la Biblia. Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 13. El amor es sufrido. 13.4 estoy leyendo. Es benigno. El amor no tiene envidia. Escuchen, hermano. El amor no es ataxioso. Oiga la palabra. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Cuando hay amor verdadero porque se puso vieja, no la va a dejar. Porque se enfermó. Yo conozco parejas que la han dejado y se me dejó con el niño porque se enfermó. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Hermano Gilberto va a participar para ir cerrando ya. Pero tiene unos minutos, hermano. No le preocupes. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. He estado escuchando a todos acá. Y se me vino una pregunta que quisiera formularle a toda la iglesia. Entonces, si trajera algún polígrafo, está dispuesto usted a pasar ahí al frente y abajo y que le hagan esa prueba y que le pregunten las preguntas que se han formulado. Esa sería la clásica. Porque, en realidad, pues, ¿por qué? Porque, mire, cuando uno está de novio, esa pasión que sentía, yo no le puedo creer que usted todavía la sienta. Es porque la desesperación de ir a ver a la novia, aunque viniera cansado, aunque se iba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Por eso que hiciera la prueba y estaba viviendo que valen como 800 dólares. ¿Por qué no es lo mismo? La prueba es de la mentira. La mentira, la mentira, la mentira, la mentira. Porque, sí, amamos a nuestra esposa, pero esa pasión del noviazgo pasa otra etapa cuando un día se acasa y es que el amor se va fermentando más todo ahí. Pero digo que cuando uno viene cansado del trabajo, mi esposa le dice que es la mamá de alguno, vamos a estar tiendas y podemos decir, vengo cansado. Pero cuando éramos novios, le aseguro que ni nos decían dos veces. Entonces, no puede ser así. ¿Quién abría la puerta de su novia al subirse a su carro? ¿Lo sigue haciendo? Le hago esta pregunta. Entonces, ahí estaría el colega marcando. No es que no habemos, sino que ha pasado a otra etapa. Ya somos padres, ella es madre, y al ser amor, va a seguir creciendo. Pero lo mismito, lo igualito, eléctrico, porque ahora ya solo son novias, esposas, ahora son padres de hijas, ¿me entiendes? El amor se ha repartido, ¿no? El amor se ha hecho más grande, pero no me preocupa. ¿Algún es lo que está diciendo? Si le abría la puerta a su novia y lo sigue haciendo, no lo necesito. Pero yo creo que ya casi nadie ha sido eso. Y quizás no ha sido. Pero no. Yo pienso que ahora, hermano, a una pareja le quiere abrir la puerta para la 495. Pero, pero, yo pienso que hay ciertas cosas que son de amabilidad. Pero el amor va más allá de lo que el hermano decía. Hermano Mariano, lo veo después de participar. Hermano Rodilio quiere participar. Gracias, hermano. Hermano Rodilio quiere participar. Díganos dos minutos, hermano Rodilio. Tómate, dos minutos, tres. Vamos a escucharlo. Sí, hermano, este, no estamos hablando del amor, ¿verdad? Cuando hay amor, se perdona, ¿verdad? Pero en vez de los comunismos, el amor. En vez es que dice yo, te celo porque te amo. Y yo mentira. Te celo. Claro. Y por eso en vez de hablar del amor, por el celo. Entonces ya no los alegra ver a la esposa porque solo no va a ser nada. ¿Verdad? Y le oímos mejor porque. Entonces el amor, en que esté usted cansado, usted va a estar con mi esposa. Bueno. La va a atender. Porque hay amor. En que esté cansado. Pero si yo llego a la casa, solo entro y no quiero que mire a él ahorita. Entonces va a haber problemas. ¿Verdad? Porque el amor nos está desarrollando como debe haber. ¿Verdad? Entonces, en que haya cansaditos, todos debemos de demostrar que sí amamos a aquella persona. ¿Verdad? Sí, amén. Y no porque, no porque, que diga que lo ama más porque lo ceda. No, ese no es amor. Ese es porque no lo quiere. No hay confianza en él, ni en ella. ¿Verdad? Tal vez el pobre esposo viene cansado de trabajar y la esposa brava porque llevo más tarde. ¿Verdad? Entonces, en medio de cansancio, dice que lo ama, por eso que lo ceda. Ese es más amor. Ese es porque ya no lo quiere. Bueno, el esposo ama a esa esposa, la persona, no va a poner a pelear con ella porque solo es clara, porque hay que clara a la esposa. ¿Verdad? Que eso es el ser del enemigo, no el de Dios. Es decir, que el amor es muy lindo y no debemos de perder. Ciertamente, cuando vienen los hijos, el amor va alto, el amor siempre pareja tiene que existir porque es diferente de amor. Sí, amén. Gracias, hermano. Y si vamos a seguir, hermano, pero el tiempo se nos ha acabado. Y me faltan todavía otras palabritas que están ahí en el mismo versículo 8. No quiero ir analizándolo, pero quiero que regrese el pastor o la dama para seguir acá. Este viernes, este viernes, este viernes no hay cuento. Bueno, van a estar las damas y si hay oportunidad y se da, lo vamos a seguir dando. El próximo, porque viene la palabra ásperos. Ahí, ahí, ahí quiero que estén atando. Porque el puso es áspero a veces, hermano. Y le caigo mal a Gilma por rato. No sé si a mi hermano Marvin también le pasa eso. Sí, sí. Pero, entonces, el pastor a veces es áspera. Y a veces las palabras ásperas toman. Pero vamos a abrir el otro. El pastor, el tiempo para los de Dios no perdí iglesia. Amén. Gracias.